Antes de que se asuste la comunidad, empezó un poco el traslado de lo que es el monumento de Graspe. Ha pedido un poco de la municipalidad para poder seguir gestionando todos los trámites correspondientes para la futura casa alemana. Ya se llevaron las piezas más valiosas. Sí, este sábado ya nos juntamos un grupo para empezar a desarmarlo, por eso se ve todo así destruido, pero en realidad fue un proceso, nos llevó seis horas fácil para poder desarmarlo, porque son todas plaquetas de bronce y de mármol, las originales, que las fuimos sacando muy despacito junto con la mampostería para que no se raje, y por eso se fue desarmando de tal manera. ¿Qué va a pasar con todas estas piezas? Y todas estas piezas se van a restaurar todas, tanto las plaquetas, el ancla, las cadenas, todas las piezas que están acá se van a ir restaurando para después ser emplazadas en la capillita, que es donde va a estar el nuevo lugar del monumento. ¿Con el mismo formato va a ser el nuevo monumento? No, va a ser otro formato, porque lo que tenía este, si bien es muy lindo, muy típico, quedaba una parte del monumento adelante y otra parte atrás, entonces se perdían muchas cosas. Estamos viendo todavía un poquito el diseño de lo que va a ser, pero va a ser todo de la vista de un solo lado, para que siempre las ceremonias y las conmemoraciones se pueda hacer bien limpio y que se pueda ver todo. ¿Este es un engranaje más en el camino de la construcción de la Casa Alemana? Sí, este es un engranaje, un diente grande del engranaje, porque la parte legal, administrativa, que estuvimos viendo todo con el Consejo y con el señor Intendente, se necesitaba hacer esta parte para que ya se pueda hacer la firma definitiva del comodato, para que nosotros ya podamos empezar a gestionar lo que corresponde con la construcción y la edificación de la Casa Alemana. ¿Va a ser en corto plazo la construcción del nuevo monumento? Y mirá, vamos a estar más o menos calculando que va a ser en dos meses, una cosa así, porque estamos ahora viendo también con las ampliaciones que va a tener la capillita, a ver bien el lugar donde se va a poder emplazar, para que combine con toda la obra que están haciendo. Así que ahora también estamos en reuniones junto con Moni, para ver cómo la vamos a emplazar, y ahí ver cómo lo vamos a gestionar, cómo lo hacemos y todas esas cosas. Pero ya, mientras vayamos haciendo todos esos pasos, ya vamos a ir informando, ahora estamos en el Facebook, vamos poniendo todos los pasos que vamos haciendo, como para que también la comunidad vaya viendo qué es lo que se está gestionando con todo esto. Nos decías que la fecha en que se conmemora cada año en diciembre, puede que sea distinta y esté sobredimensionada esta vez. Sí, según rumores que tengo que me llegaron, el 13 de diciembre, que cuando es la conmemoración, posiblemente se haga más fuerte acá en la villa, entonces eso también nos da un puntapié para poder hacerlo bien y que quede algo bien hecho, como corresponde a lo que simboliza para todos los alemanes esto. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias y bueno, ante cualquier duda, estamos siempre nosotros todos a disposición para poder sacárselas.